Antonio Fontengla, presidente de la Confederación de Empresarios de Galicia y Manuel Rodríguez de la Fuente, vicepresidente de la CEO, ejercieron de presidente y secretario de este jurado a la innovación de la cuarta edición de los premios transfronterizos a la excelencia empresarial. Carlos Payeiro, director del Instituto de Desarrollo de Caixanova. Carlos Silva, subdirector de Información Especializada del IGAPE. Carmen Fernández Vilas, directora de Relaciones Institucionales de Mercadona en Galicia. Juan Francisco Galvez, vicerector del campus de Urense. Bariña Grañas, secretaria general de la Confederación de Empresarios de Coruña. Bruno Gómez, director financiero de Big Miño. José Luis Villasante, gerente de la Fundación para el Fomento de la Calidad Industrial. Y Zulia Guntín, subdirectora general de gestión del Plan Galego de Investigación, completaron este jurado.